No hay soluciones mágicas, no, las soluciones las tiene que buscar uno. Por eso está el autoconocimiento, y esto también es autoconocimiento, porque es empezar a investigar en uno cuál es el motivo por el que hoy hacemos determinadas cosas. José, memoria celular, tarot, ¿van de la mano? Todo tiene que ver con todo, porque si tomamos cartomancia, por ejemplo, como una manera de investigar determinadas situaciones, también podemos llegar a un objetivo. Si bien es un objetivo, una forma de poder ver qué es lo que estamos haciendo en el momento actual con determinadas situaciones. Eso nos orienta de alguna forma a ver de qué manera tenemos que accionar para que algunas cosas que estamos haciendo en el tiempo presente las podamos modificar. Bueno, pero siempre uno a veces habla, ¿no es cierto? Siempre uno tiene que ir a una medida seria, ¿no es cierto? A un lugar serio. Un poco los medios, a ver, nos hacen pensar que vienen una vez, se van, ¿no es cierto? Que no es serio. La gente por ahí tiene un poco de miedo. Mirá, yo creo que si vos recurrís a alguien que está en tu medio, en cierta forma ya estás teniendo un aval y un conocimiento de esa persona. Después si te gusta, cómo trabaja o no trabaja, ya es una cuestión personal. Pero de todas maneras sabés que lo vas a tener acá, ¿no? Claro, exactamente. A eso me refería. Bueno, José, ya que podemos darnos una vueltita un poco más seguido, ¿no? Y bueno, indudablemente, porque también tenemos, por ejemplo, la eliminación del estrés por medio del masaje junto con el Reiki, con el Reiki incorporado, y tenemos también este biodecodificación emocional, que también es muy interesante, y que ahí se trabaja con el árbol genealógico. También tiene que ver con el autoconocimiento y la forma de buscar determinadas herencias genéticas que tenemos y que hacen que hoy también detonen ciertos problemas a nosotros.